que está en el periodo de la fase aguda, ustedes van a ver que ese paciente con toser va a expedir lo que son las gotitas de fluye. Estas gotitas de fluye se organizan aproximadamente de 1 a 4 horas en el medio ambiente. Entonces ustedes si entran a un cuarto donde el paciente está mal, está tosiendo, porque el serapión, una de las sintomatologías es la tos. Es una tos ronca, es una tos diurna. Entonces cuando el paciente va a ir a toser o llega a toser en un lugar determinado, ustedes se entran al medio ambiente y se pueden infectar de manera rápida. Por eso es altamente contagiosa. ¿Qué más? El virus que va a producir el serapión es el paramixotivir. Es un virus que tiene un ARN, es pleonórfico. ¿Por qué es pleonórfico? Porque tiene varias formas del virus. Y es de un diámetro de 120 a 150 nanómetros. Como sabemos todos estos virus, el único de ese polio que vamos a encontrar es el hombro. ¿Ya? Y se caracteriza ¿por qué? Por un enantema. ¿Y qué se llama en el enantema? ¿Cómo es? ¿Qué se llama en el enantema? Las manchas de hombro. ¿Ya? Ahora, epidemiológicamente no ha hablado, vamos a decir que es un de distribución universal, está en todo el planeta, es de alta contagiosidad. Y se presenta que generalmente el serampión es contagioso cuando el paciente está 5 días antes del periodo exantémico y 4 días después de la aparición del periodo exantémico. ¿Qué quiero decir? Que si ustedes tienen contacto hoy día, y a los 5 días su paciente o la persona que tiene ese virus, tiene contacto con ustedes, ya les ha contagiado, ¿no? Hace 5 días ustedes ya están contagiados. Ahora, el paciente cuando tiene el periodo exantémico, sale todos sus exantemas, su mácula pápula que va a salir en el cuerpo, ustedes 4 días después de que ha salido esa mácula pápula, se van a seguir contagiando. ¿Entienden? ¿Ya? Ahora, el periodo exantémico es un periodo prolongado que puede durar varios días, ¿no? Y si hay contagios, la transmisión es a través de lo que es una gotita de suje, ¿no? Se dice que antiguamente, antes de lo que la vacunan, cerca de 135 millones de casos se ocasionaban en el año, y 7.8 millones de personas morían anualmente por el serampión. ¿Ya? Clínica, tenemos un periodo de incubación, ¿cuántos días dura la periodo de incubación? Chicos, ¿cuántos días? De 10 a 14 días. O sea que ustedes van a estar con el virus, desde el primer día que tengan contacto con el paciente que tiene serampión, hasta 10 a 14 días incubando lo que es el virus. ¿Ya? No van a tener ninguna manifestación clínica. Ahora, en el periodo invasivo, en el periodo invasivo se prolonga 3 semanas aproximadamente, o va a dar de 3 a 5 días del periodo invasivo. ¿Qué quiero decir con esto? En el periodo invasivo va a ser 3 a 5 días antes de lo que es el periodo exantémico, y puede durar hasta 3 días posterior al periodo exantémico. ¿Y por qué se va a caracterizar en este periodo? Por la fiebre. ¿Cuánto sale la fiebre? ¿Por qué es una fiebre alta? ¿Qué? Mayor a 39. Mayor a 39, chicos. Es alta la fiebre que va a tener el paciente. 39 hasta llegar, hasta 40, abrimos unas veces. Porque este periodo empezaron a convulsionar los pacientes. ¿Qué más? Es un periodo de malestar general, ¿no? Va a haber anorexia, el niño no va a comer. Va a haber un periodo de mucositis. ¿Qué es la mucositis? Este niño va a empezar a secretar bastante moque, ¿ya? Por eso es que tiene una fascia característica. Esa fascia característica se le denominaba como la fascia de la cara sucia. ¿Por qué? Porque el niño empezaba a moquear bastante, pasaba a moquear bastante. Aparte tenía lo que es, a nivel de lo que son los ojos, ¿qué? Chicos, ya pues, ustedes se han leído. Para eso les he hecho que hago. ¿Bien? Conjuntivitis. Conjuntivitis. ¿Qué más? Y ahí vemos, ¿no? En la imagencita. Tenía conjuntivitis, tenía bastante mojo, por eso es el niño de lo que se denomina cara sucia. Tiene obstrucción nasal, ¿no? Tiene secreción celosa en lo que es la nariz, ¿no? Pueden tener la tos. La tos es característica porque es una tos peruna durante todo el día, chicos. ¿Ya? ¿Qué más? Este es similar a lo que es la la amiguitis. ¿Cómo va? A los niños, a los niños. ¿Qué es lo que hago de la amiguitis? ¿Qué? 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 En el 90, del 70 al 90% de este paciente tiene las manchas de cópia. ¿Qué son las manchas de cópia? ¿Qué? ¿Ya? ¿Vean aquí? Si vemos aquí, son pequeñas lesiones blanquecidas sobre un halo eritematoso que se presenta generalmente en el segundo molar. Aparece casi a la altura de lo que es el segundo molar. Esas son las manchas de cópia y es patognomónico de lo que es el sarampión. ¿Qué quiero decir patognomónico? Que es propio del sarampión. No hay otra enfermedad. Posterior a eso, usa como un periodo exantémico. ¿Qué es el periodo exantémico? Va a ir desde los 3 a 5 días posterior al periodo catasal. Que hemos dicho hace rato, ¿no? Periodo invasivo. Es el periodo catasal. Es bastante mojo, tiene una conjuntivitis, empieza a lágrima en el paciente, tiene anorexia, tiene malestar general, ¿ya? Y posterior a todo eso, aparece el periodo exantémico. ¿Y por qué se caracteriza el periodo exantémico? ¿Por qué? Porque van a salir las máculas y las pápulas. Hay un frote de máculas y pápulas. ¿Y por qué se caracteriza esa mácula y pápulas en el paciente con sarampión? Bueno, porque todos los pacientes, o todas las casi las enfermedades que vamos a ver ahorita, son similares. Pero tienen una carrera estética especial de esto. ¿Cuáles son? Primero aparece de acá el brachillaje. ¿Qué vemos? Y abre tu auricular. ¿Qué más? Es altamente confluyente. ¿Qué quiero decir altamente confluyente? Si ven la espadrita del paciente, está totalmente lleno de lo que es las máculas y pápulas. ¿Ven? Por eso es confluyente. Porque está todo su perfil. No hay un espacio que no exista una mácula y una pápula. ¿Ya? ¿Qué más? Aparte de eso, vamos a tener que inicia en la cabeza. ¿Qué más? Va a ir detrás de las orejas. En el segundo día va a ir a abarcar lo que es el tronco. Y el tercer día va a abarcar las extremidades. Entonces, ¿qué queremos decir? Que es céfalo caudal. ¿Ya? Ahora, este periodo, ¿cuánto tiempo dura? ¿Cuántos días va a estar el niño con este periodo exantero? De cuatro a tres días. ¿Qué? De cuatro a tres días. ¿Ya? Y después va a ir desapareciendo. Así como ha aparecido el céfalo caudal, el paciente va a ir a desaparecer todas las espadritas pápulas. También el céfalo caudalmente. ¿Ya? Va a ir a desaparecer desde la cabeza hasta lo que son los pies. ¿Qué más? Deja de secar las descamaciones. Y lo más frecuente, adenopatías. Existe otra forma satípica, ¿no? La forma abortiva. Que en esta manifestación muchas veces no se va a dar lo que es la forma exantero. ¿Qué quiero decir? Solo se va a presentar el periodo cataral, ¿no? Y ya va a ver lo que es la forma exantero. Ahora, ¿por qué se presenta en este paciente? ¿Por qué es la forma abortiva? Estos pacientes ya tienen inmunidad. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la manifestación que se tendría que dar, como ya les he dicho, del periodo clínico o de la clínica, estos pacientes no van a tener. ¿Uno por qué? Porque la mamá ya le ha transmitido la inmunidad. O porque este paciente ha adquirido inmunidad con el bambino. Por eso es la forma abortiva. La forma anexa intémica, ¿cuál es? Solo tiene fiebre, mucosines y enantema. ¿Qué hemos hecho en el enantema? ¿Cuál es el enantema? ¿Cuál es el enantema? ¿Cuál es el enantema? Gracias. 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 viceversa. ¿Qué más? ¿Y las clínicas? fiebre alta, chicos que no oscede con cosa, catarglo oculonasal, manchas de cobre y exantema mandulo power. ¿Qué más? lo que vamos a ir a buscar vamos a pedir lo que son anticuerpos de lo que es el sarampión para poder determinar la causa de la etiología o vamos a pedir adén de lo que es el sarampión para poder determinar que sí evidentemente es el paciente acusado con lo que es el sarampión ¿cuáles son las complicaciones? la principal complicación chicos es la otitis y las trombo-neumonías ¿por qué? porque el virus hace un espacio para que ingrese lo que son las bacterias por eso se va a complicar ahora las complicaciones como la encefalitis aguda o la panencefalitis de los antes o aguda se pueden presentar en el paciente y se puede llevar a lo que es el fallecimiento ¿qué es el tratamiento? no existe un tratamiento específico se puede dar lo que es la vitamina A que se ha demostrado que mejora lo que es el paciente ¿por qué? porque aumenta lo que es el proceso de inmunidad especialmente en los pacientes destructivos se da lo que es la vitamina A ¿cuánto le damos? de 100.000 unidades internacionales a pacientes menores de 6 meses y 200.000 unidades internacionales a pacientes mayores de de 12 meses se puede dar dos veces le damos un día y a las 24 horas nuevamente le damos lo que es la vitamina A vitamina A podemos utilizar la gamma promonina hasta los 6 días siguientes que es la exposición a 2 de 0.25 m en los procesos en individuos sanos ¿ya? ahora en los pacientes que están enfermos podemos utilizar de 0.50 m en los kilogramos en los inmunodefribidos lo principal que ustedes van a hacer es la profilaxis ¿y cómo hacemos la profilaxis? con la vacuna de MSRP que es desde los 12 meses hasta los 15 meses y la segunda dosis que es la de los 4 años ¿no? ¿por qué vía subcutánea a 0.5 m aprenden a hacer eso chicos porque le van a preguntar en todo lado muchas veces ni saben responder ¿qué más? no se deben esta vacuna la única contraindicación no se necesitan pacientes que están pacientes que están pacientes que están ahí quedaremos chicos aquí me ha tocado su vieja ya para la próxima clase igual lo mejora tiene que ser bien es un trabajo porque cada semana tiene que subir un trabajo de acuerdo a lo que es la universidad entonces no, les sacan foto y les suben un video ¡Gracias!